En la figura, hallar X, profesor, solución. Si ustedes ven aquí, este valor lo vamos a utilizar como sexagesimal. Entonces, profesor, diríamos, es más fácil y por lo tanto estaríamos diciendo, X más 50 grados, lo estoy utilizando como sexagesimal, bolita, más pi novenos radianes, es igual a 180 grados. La suma de los ángulos internos en un triángulo, 180. No me está dando la dirección, por lo tanto no se considera. Lo trabajo como geometría. Pero, ¿cuál es la parte trigonométrica? La conversión de radiales. Entonces, profesor, realizo la conversión. Y digo acá. Yo ya sé, profesor, que el sexagesimal es 9K, el centesimal es 10K, y el radial es pi sobre 20 de K. Y como quiero convertir radiales, radiales abajo, pi sobre 20, ya no le pongo K porque estoy también con el 9. Y al 9 le pongo sobre 1. ¿Para qué? Para decir, producto de extremos a producto de medios. Estos tres, entre todos, son equivalentes. Muy bien, profesor. Esto sería X más 50 grados. Y acá, el, vamos a hacerlo primero, pi novenos multiplicado por 9 por 20 sobre 1 por pi. Es igual a 180 grados. Acá, profesor, pi y pi se va, 9 y 9 se va. Muy bien, X, profesor, más 50 más 20 que queda solo, sería 70 grados. Es igual a 180 grados. Pasa a restar, X, profesor, sale 110 grados. La respuesta. Esto es la Academia Dinos, clase personalizada.